Música 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 Pero en la vida, en la noche, en tu alma, en el mar, pero en todo lo demás Pero en tu estrella, en la que sea, que un pa' empezar con el gol, para poder luchar Música 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 En el curso de sangre no es difícil de verlo, y de fe ni que no me digan, y de fe ni que no me digan, y de fe ni que no me digan, y de fe ni que no me digan. En el curso de sangre no es difícil de verlo, y de fe ni que no me digan, y de fe ni que no me digan, y de fe ni que no me digan. En el curso de sangre no es difícil de verlo, y de fe ni que no me digan, y de fe ni que no me digan, y de fe ni que no me digan. En el curso de sangre no es difícil de verlo, y de fe ni que no me digan, y de fe ni que no me digan, y de fe ni que no me digan. Para poder luchar.